Un severo rezago en lectura y comprensión, así como en el razonamiento de las matemáticas, este es el rezago, el costo que ha arrojado la pandemia del COVID-19 en el sector educativo, esto lo revela la Unión Nacional de Padres de Familia. Un retroceso educativo en lectura de comprensión y razonamiento matemático de casi dos años es el que tienen los estudiantes de educación básica, luego de las actividades intermitentes y a distancia por la pandemia del COVID-19, reconoció la Unión Nacional de Padres de Familia. Es una situación de gravedad, más que de gravedad, es de gravedad y de emergencia educativa, porque estos dos años de retroceso, después de que distintas instituciones han dado a conocer en función de estudios que han realizado a los alumnos, tenemos dos materias específicas donde parte todo nuestro hacer educativo, que es los niños han dejado de comprender la lectura, o sea, hay un retroceso en lectura de comprensión, o sea, un párrafo que tú le pongas desafortunadamente no lo pueden comprender, y también en el razonamiento matemático. Afirmó que tras una encuesta que realizaron en conjunto con Suma a la Educación, aplicada a 600 padres de familia y 600 maestros, detectaron que los alumnos que actualmente están en sexto de primaria tienen un aprendizaje de tercer año, mientras que los alumnos que están en segundo o tercero de secundaria tienen un aprendizaje de sexto de primaria o de primero de secundaria. Los resultados desafortunadamente son negativos en el sentido de que tanto unos como otros reconocen que la pandemia trajo estas afectaciones y desafortunadamente la Secretaría de Educación Pública ha hecho caso omiso a esta emergencia educativa y está insistiendo en la implementación de un nuevo modelo educativo que desafortunadamente, como lo vimos y como lo expresamos en nuestro amparo, no existe este modelo o no existen los elementos para la aplicación. También trascendió en los resultados que los niños, niñas y adolescentes están presentando problemas de ansiedad emocionales, miedo, depresión y otras situaciones que requieren la atención y un trabajo en sinergia con la Secretaría de Educación, el cual no se está logrando. De igual forma, a principios del mes, la Auditoría Superior de la Federación reportó los resultados de una auditaría a la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas, la cual mostró una reducción de 20.9 puntos porcentuales al pasar de 70.6% en segundo grado a 49.7% en sexto grado en lectura, así como una disminución de 16.7 puntos porcentuales en el aprendizaje de matemáticas al pasar del 66.5% en segundo a 49.8% en sexto en el nivel de primaria. En tanto, del tránsito de primaria a secundaria, la lectura se redujo en porcentaje en 6.7 puntos porcentuales al pasar del 49.7 al 43 en el número de aciertos, mientras que en matemáticas pasaron del 49.8 a 48%, todo derivado de la desvinculación y pérdida de aprendizajes de los estudiantes por el prolongado cierre de las escuelas durante la pandemia del COVID-19. Con imágenes del staff, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.